Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro, queme, queme Diga si es que estoy cerca Cuanto quiero de una vez decirte adiós Pero no My heart beating Bumba, bumba Bumba, bumba Bumba, bumba Now let my heart beating Bumba, bumba Bumba, bumba Bumba, bumba 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 Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro Rastro, queme, queme Diga si es que estoy cerca Cuanto quiero de una vez decirte adiós Pero no Mi 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 M Mi 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 C C Per C C Cr ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!